Nicky Jam habló sobre el problema entre Don y Pina. Además, Nati y Natalia apoyan a Pina en todo lo que está sucediendo. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, hablaremos de dos temas que tienen que ver con el problema entre Don Omar y Rafi Pina. Para empezar, hablaremos de lo que estuvo diciendo Nicky Jam en una entrevista con Santiago Matías en el programa Al Ofoque Sin Censura. Allí, a Nicky le preguntaron si había visto la entrevista de Don Omar y dijo que no la vio. Pero también dejó saber que su tiempo es muy valioso y que también tenía otras cosas que hacer. Y que por eso no le interesó, ya que sostiene que es un chisme. Veamos. La verdad, yo no vi la entrevista completa de Don Omar y no sé qué dijo. No es que no me interesó, es que vi un pedacito nomás y en verdad estoy pa' lo mío. O sea, yo no... Sentarte a ver una entrevista completa son casi media hora de tu tiempo. Y media hora que yo tengo cosas que hacer. Entonces, no es que no me interese. Pero es más, lo dijiste bien, no me interesa. Y bueno, además dijo que los problemas que tenía él por Nicky con Daddy Yankee fue porque él mismo los había empezado. Yo y Yankee tuvimos nuestra indiferencia por la negligencia mía, por la irresponsabilidad mía. Entonces, yo no puedo hablar por Don Omar. Yo puedo hablar de la situación mía, que fue mi culpa. O sea, los pocos que yo he tenido, los problemas que yo he tenido con Daddy Yankee han sido literalmente por mí mismo, porque yo era un loco en el pasado y el pana estaba puesto para él. Ya para finalizar, dice que el chisme es tóxico y que no sirve. Así que veamos. Me voy a contradecir. No me interesan los chismes, no me interesa lo que pasa por ahí. Eso es tóxico, Santiago. Eso es tóxico, eso no sirve. A mí me gustan las cosas bacanas, las cosas chéveres. ¿Qué opinas? ¿Crees que Nicky no quiso meterse en el medio del problema? Y bueno, cambiando de tema y hablando un poco de Nati y Natalia, se vio un buen gesto de apoyo hacia su esposo en este momento en el que pasa toda esta situación de conflicto. Nati publicó esta foto que estarán viendo ahora en pantalla y en la descripción agregó siempre de nosotros, Rafi Pina y Corazoncito. ¿Qué opinas? ¿Te gustó el gesto de Nati? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos que dejen su comentario acá abajo que los estamos leyendo. No te olvides de darle like y suscribirte para apoyar nuestro contenido. Y también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.